Bueno mis amores y hoy quiero enseñarles a hacer un delicioso postre de Napoleón fácil de hacer en casa. Primero les voy a mostrar los ingredientes, vamos a lavarnos las manos bien lavadas. Nos secamos las manos. Y ahora si les voy a mostrar los ingredientes, ojo, una cajetita de maicena, crema de leche, dos papeletas, lechera, leche deslactosada, pues a nosotros nos gusta la leche deslactosada, no se si ustedes quieren leche normal, galletas tucales, y al final les voy a decir para que van a utilizar el milo. Procedemos a echar la leche en una olla, la maicena, y buscamos un cucharón y empezamos a revolver para que no queden grumos. Me vuelvan, que ya ustedes vean que queda así, sin grumitos y sin nada. Y ahora sí, prendemos la estufa a fuego lento. Añadimos nuestra mezcla de lechera. La añadimos. Seguimos revolviendo y luego echamos nuestra leche descremada. Revolvemos todos los ingredientes hasta que la mezcla quede uniforme. Que quede nuestra mezcla espesa. Y mientras tanto en casita se van buscando una refractaria o un recipiente así como este para poder hacer nuestro postre de napoleón. Bueno amigos, y ya nuestra mezcla está lista, sin grumos y espesa como la quería. Así uniforme. Apagamos nuestro fogón. Bajamos la olla y la dejamos reposar de 15 a 20 minutos. Bueno mis amores, ya tenemos nuestra refractaria lista, nuestras galletas y nuestro milo. Así es que vamos a agregar nuestra mezcla y esparcirla bien para hacer nuestra primera capa de nuestro postre de napoleón. Que quede bien esparcida. Vamos a colocar galletas, galletas ducales. Echamos la otra capa de nuestra mezcla. Echamos la otra capa de la mezcla. La siguiente capa de la mezcla. La siguiente capa de la mezcla. La siguiente capa de la mezcla. La mezcla. La mezcla. La mezcla. La mezcla. Quatro horitas. Y después les explico cómo vamos a echar el milo. Bueno, ya pasaron las cuatro horas. Ya está listo. Y ahora sí, vamos a agregarle milo. para sacar las porciones a mí me salieron seis porciones en casa somos habemos cuatro personas y quedan dos y así vamos sacando una porción la colocamos en el plato y está listo nuestro postre de napoleón un postre casero con mucho amor para todos ustedes esta receta en la receta del día postres deliciosos de napoleón hecho por hoy